Episodio número 34 amigos de Nocturland Para este episodio les voy a poner un reto Y es que le den like y se suscriban Si aún no lo están, pero en menos de 2 segundos 1, 2 ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Nocturland Y aquí me encuentro con mi hermana ¡Hola! Que casi está muriendo amigos porque no tiene comida Está buscando unos cuantos cerdos a los cuales asesinar Sí, quiere asesinar cerdos, yo la escuché amigos ¿Eh? ¿Dónde? No, apenas iba a ir a verla Pero miren amigos, aquí hay 2 Creepers Andan de infiltrados acá en nuestros cultivos Ojalá que exploten aquí en el agua Vamos Explota Ahí está, perfecto Ya saben que aquí en el agua no pasa absolutamente nada Explota tú también ¡No! Explotó un poco más allá porque lo empujé Pero igual no me importa porque les explotó a este esqueleto Y a ese zombie ahogado ¿Dónde Kitty? Acá pero ya las estoy matando Está bien, es válido porque ocupas comida Si no, no te dejará hacer eso Kitty Voy a quitar un poco más de arena Porque ahora sí Es en serio Ahora sí voy a terminar el techo de los cultivos Voy a quitar 40 bloques de arena Déjenme ver cuántos llevo Si traigo la skin de mi hermana Es un bug Más adelante cuando hago un corte Voy a ponerme mi skin Pero mientras no Mientras voy a traer el de mi hermana De todas maneras no se ve Así que vamos con la misma arena Vamos a quitar la otra arena Tengo 26 bloques de arena Me faltan unos cuantos más Quiero tener 40 Para tener 40 cristales Sí, porque ya saben que cada bloque es un cristal Vamos a quitar estos que están aquí No quiero desaprovechar ninguno Todos son válidos Sí, todos me van a servir Pato, patito o gallina Lo que seas, corre Corre porque te va a ver mi hermana Hey, ¿dónde anda? ¡Corre! Sí, eso, corre Amigos, me hizo caso Es que mi hermana lo va a asesinar Yo también lo haría si ocupara comida Como encontré mucha vaca ya me perdí Pero ya no te hace falta comida Kitty No Ok, gallinita o patito Quédate acá Oh, me está haciendo caso Miren, se quedó allí Ok, me están haciendo mucho caso estos mobs Eso se me hace un poco extraño Porque normalmente no me hacen caso Una vaca y un cerdo, no Dos Amigos, como quiero que no pierdan tanto tiempo Viendo lo que ya he hecho en anteriores episodios Que es juntar estos bloques de arena Y hacer más cristales Lo que voy a hacer Espera Kitty Ahorita me dices Volviendo de esto que voy a decir Lo que voy a hacer amigos Es una teletransportación Hacia la cueva casa Y una vez ya que estén hechos Estos 42 cristales Voy a volver Amigos, la espera para mí Ya ha terminado Y por qué digo para mí Porque yo estuve esperando varios minutos Ustedes solamente vieron una transición Y aquí ya tengo estos 42 cristales Lo que estoy notando es que Ustedes también lo estarán notando Está nevando Y también Se está haciendo de noche Esto significa que voy a hacer Una teletransportación Y voy a quitar la nieve Y hacerlo de día Listo Ahora sí voy a terminar Por fin Los cultivos Vamos a ver Y también tengo Para cultivar Estas semillas de remolacha Que nos van a servir Creo yo Es muy extraño Ya sé Están viendo que traigo La skin de mi hermana Pero me la voy a quitar Ahorita Más adelantito No No puede ser Estoy colocando cristales Mal Espero que ese No me haga falta Porque Ya quiero terminar esto Quiero que ustedes vean Ya terminados Los cultivos Y también ya cultivados Por eso es que Voy a poner la voz de ardilla Ya me están escuchando diferente Eso está muy bien Porque estoy a velocidad Uy Estoy a velocidad por 2 Kitty tú también estás a velocidad por 2 Todas las cosas que estés haciendo Van a estar más rápidas Bueno en realidad van a estar igual Para nosotros Kitty Pero todo está pasando muy rápido aquí Kitty ¿Qué estás haciendo tú? Estoy cocinando ¿Qué estás cocinando? ¿Me estás haciendo algo a mí? Bueno para los dos Ok ahorita me traes la comidita Me sobraron 5 cristales Eso está muy bien Vamos a arar la tierra que está desarada Sí eso es un trabalenguas Eso amigos Pero Uy Que me estoy llegando yo Sí sí me estoy llegando amigos Tengo 22 semillas de remolacha Vamos a sembrarlas aquí En las orillas Vamos vamos Remolachita ¿Qué nos vas a servir después? Lo bueno es que estoy con la voz de ardilla Por eso es que lo puedo hacer rápido Estoy saltando en la madera Porque si salto En la tierra arada Se desara No sé cómo se dice amigos Se desarara No sé Se desarara O se desara Ahora No vean el puñito de mi hermana No vean el esquina de mi hermana Tengo semillas de calabaza también Vamos Vamos a cultivar estas semillitas de calabaza Que se ven un poco extrañas Esto es lo que puedo cultivar Próximamente vamos a ir en busca De una aldea Para así robarle Unas cuantas cositas a las aldeas Digo digo Pedirle prestado Sí claro Kitty ya vente Eh tienes mucha comida Déjame revisar Tengo Kitty solamente tengo un pan ¿Quieres? No Esto es polvo de piedra brillante Que por cierto Me voy a hacer Unas cuantas piedritas luminosas Para ponerla para acá No voy a hacer comida Comida amigos aquí en mi cofre Kitty ya debería de venirte para acá Y claro Este es un cofre de comida Para los dos Es que mira Vamos a entrar los dos Se aparecieron solos Eh sí sí Yo no los puse Kitty Yo no te quise trollear Bueno sí amigos Ustedes vieron el video pasado Les gustó mucho Y sí Hacía falta unas cuantas trolleas Para mi hermana Espero no pasar mi romper esto Porque no quiero romperlo Me estoy llorando un poco Lo bueno es que estoy con la voz de ardil Se va a escuchar diferente mi tos Amigos Me sequé la voz Bueno me sequé la boca No la voz Pero es la misma Pero ya Solamente estoy esperando a mi hermana Hasta tengo gripa Bueno escuchen Hasta tengo gripa amigos Pero igual quiero grabar este episodio Nada lo va a impedir Kitty Te estoy esperando Es más amigos Voy a hacer una teletransportación Aquí a mi hermana Y me voy a cambiar La skin Me voy a poner la mi Listo Ya está aquí Mi hermana conmigo Ella sí trae su skin Como debería de ser Y yo traigo mi skin Ya miren Ahí está Y sí traigo ropita Ya me pueden mirar amigos No se tapen los ojos Porque sí tengo ropa Es una ropa de hierro Iron Como le quieran decir Oh mi hermana Anda muy generosa Me va a dar una poquita De comida Vamos a ver Espero que no me lances Muy poquito Kitty Es en serio Un pollito cocinado Pero vi que me lanzaste Otra cosa más Vamos a ver Uy Tres chuletas de cerdo Cocinada Las vamos a necesitar Y también algo que vamos a necesitar Kitty Que no tengo Son antorchas Me dijiste que estaba creciendo Ah es cierto Las semillas que sembré Ya están creciendo Bueno vamos a entrar Nosotros Kitty Al portal Al nether Está tapado por esta parte Pero igual podemos salir por aquí Adiós Kitty Ya no te voy a dejar encerrada Ya no Te vale Bueno eso le vamos a hacer creer amigos Digo me escucho amigos Me escucho Ahora es cierto Kitty ya no Ay que bueno aquí hay champiñones Uy Por donde Ay Aquí No 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 Es que Estaba saliendo por esta parte Y me iba a quedar atorado Y me iba a regresar otra vez Cosa que no quiero Ya voy a poder hacer sopita Vas a hacer sopa de remolacha Kitty No de champiñones Oh es cierto Miren esta lava Está muy peligrosa Kitty Acuérdate que la lava Es muy escurridiza Aquí el fuego No puede ser Kitty Ven Ven mira 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 esto Amigos estamos jugando A las 5 5 de la mañana O de la madrugada Como le quieran decir No me voy a levantar mañana Ven Kitty Ven voy a ver esto Desde lo alto Si es una cruz Es una cruz amigos Y justo aquí en el nether No me había tocado Encontrarme cruces así Solamente Casi cruces formadas Pero este tipo de cruces Así con fuego no Voy a quitar estos bloques O bueno mejor los voy a dejar ahí Porque es la señal De que aquí está la La cruz esta Si ustedes quieren Que la exploremos Díganlo acá abajo En los comentarios O apoyen mucho este episodio Y en el próximo Vamos a estar explorando esto Porque les prometimos Que para este episodio Y vamos a buscar La mansión O casa O casa de aquí del nether Que este es un camino Vamos a subir Kitty ¿Tienes bloques? ¿Tienes bloques? No tienes bloques Yo Déjame revisar Si es que tengo bloques Que no se utilizan No Nada más tengo Dos bloques de tierra ¿Puedo romper de aquí? Si también Tengo bloques de aquí Del inframundo Pero voy a romper Porque voy a necesitar Muchos más Lo que queremos hacer Amigos Es subir Para estar En los caminos Que estuvimos En el episodio anterior Cosa que no alcanzamos A explorar Porque nos asesinaron A mi el Wither Esqueletón A mi hermana La tumbó Creo que un Wither También O un Blaze Por eso es que Ahora Los vamos A enfrentar Si Vamos a enfrentarnos A todos esos mobs Uy pero por mientras A ese zombie pigman No Vamos Kitty Vamos a subir por acá Ven sigue Un zombie pigman Chiquito Ey Y está mirando A mi hermana El zombie pigman Bebé amigos No le está haciendo Nada porque mientras No les toques A los zombie pigman No te van a hacer nada Pero estos Blaze Si Ven Kitty Ya voy Ya estoy yo acá En la parte de arriba No sé exactamente Para donde irme Voy a tomar Varios caminos Espero encontrar La casa Momento Kitty Aquí ya estoy Encontrando algo Hay una subida No Falsa alarma Esta subida Solamente es para Llegar a una parte Donde podemos Observar Muy bien Desde aquí De las alturas Para donde podremos ir Es que no veo Hay que ir para acá Mira para allá Vamos Para donde dijiste tú Kitty Ven Es que yo no veo Donde está La casa Que hemos encontrado En anteriores temporadas Por aquí no hay camino Vamos a seguir Explorando Kitty Para eso Estamos en este episodio Amigos Para explorar Por aquí no hay nada Tenemos que buscar Por todos Los caminos posibles Hasta encontrar La casa Donde están los cofres Porque si Hay unas casas Donde hay cofres Kitty creo que si es por acá Pero está muy peligroso Corre 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 Kitty Corre Corre Se están peleando Unos cuantos Zombie Pigman allí No No era por aquí Esta es una subida Yo creo que es para allá Donde están esas cosas de fuego Vamos Vamos para aquella parte Kitty Bueno era por acá Vamos a ir a enfrentarnos A los Ghast Porque Donde están los Ghast Y los Blaze Es donde posiblemente Este La casa Vente por acá Kitty Vente Vente Estoy viendo algo Estoy viendo algo No me la creo Kitty llegamos Llegamos Aquí es Te dije Métete Ven Ven Métete Esa es la cosa de fuego No No nos va a poder hacer nada Voy a tapar Ahí está Espero que no haya nada Que nos ponga en peligro aquí Porque Tapé Tapé esa parte La única antorcha que tengo La voy a utilizar aquí Para darnos cuenta De que por ahí tenemos que salir Encontraste el cofre Kitty Espera Yo lo voy a abrir Porque yo Ustedes van a ver amigos Cuando yo lo abra Si lo abre mi hermana No verían que hay adentro Miren Hay Verruga del inframundo Y había también un petito Que lo agarró mi hermana Está bien Yo estoy full Aquí está encerrado Un Blaze Al parecer Aguas Kitty Vamos Vamos Lo voy a enfrentar Si muero Kitty Te quedas aquí Uy Lo asesiné Lo asesiné Muy fácil ¿Dónde está? ¿No me lanzó la vara de Blaze? No No me la lanzó Está bien No importa Acá hay otro cofre Uy Yo lo voy a abrir Ya sabes Kitty Para que ustedes vean amigos Por eso es que yo abro los cofres Y luego mi hermana Me lo roba Uy Acá está otro cofre también Vamos Yo lo asesino Kitty Para eso tengo esta espada Que es una espada de diamante Muy buena Por cierto Es No tiene ningún encantamiento Pero es espada de diamante Uy Una armadura De oro para caballo Que me la voy a llevar Me la voy a llevar Y el peto Pues no lo quiero Vamos A ver este cofre A ver que nos encontramos Y todavía hay más camino Para aquella parte Una Armadura para caballo De diamante Kitty Me la robaste Ay pues tú ya tienes Tu caballo de oro Pero yo quería el de diamante Kitty Bueno otro de caballo de oro También Vamos a tener dos caballos Amigos Y los vamos a tener Muy chetados Estos caballos Que tengamos Por eso tenemos que elegir Muy bien a los caballitos Yo que ya vayamos Vamos a regresarnos Kitty Vamos a explorar Más Amigos Ya por acá Creo que es otra parte Pero también la vamos a estar explorando No Volvimos a donde mismo Es como un pasadizo secreto Esto Aquí están Las verrugas De aquí Del inframundo Creo que para hacer Unas cuantas Pociones Kitty Un momento Aquí Está tapado Con estas piedras Del inframundo Pero hay otro cofre Kitty ¿Y en donde estás? Y está Una armadura De hierro Para caballo Porque hay muchas cosas Para caballo Aquí Vamos a agarrar También el iron Y voy a seguir Buscando más cosas ¿Qué hay más para allá Kitty? Una pared Voy a comer De la chuletita de cerdo Que me diste Que me va a servir mucho De hecho Si Hay una pared Que yo te voy a ayudar A quitarla Kitty Vamos 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 Entre los dos Nos estamos encontrando Buenas cosas Aquí Nos vamos a llevar Muchas cosas Valiosas Hacia nuestra casa Yo creo que no hay nada Ya no hay nada Y lo mejor de todo Es que no ocupamos Antorchas Porque se ve muy bien No se ve todo oscuro Como pensé En un momento Espérate Me voy a agarrar Por acá Ya no hay nada Se alcanza a ver Pero no No hay nada Todo está bien Me voy a llevar Uy Wither Quítate Kitty ven Ayúdame Ayúdame El Wither Me dio un efecto Bueno ya lo asesiné Llévate unas cuantas Creo que son verrugas ¿Verdad? Si Son verrugas Si quieres agarra Tierra de alma también Hay otro cofre por acá Vamos Si lo vi Pero ya lo vimos Que no 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 hemos pasado por aquí No lo abras tú Kitty todavía No Pensé que ya lo habíamos visto Espera No este no fue Hay oro Y un peto de oro también Bueno Que ya lo tengo Yo quiero la espada No tengo Ey agarraste el oro Kitty Pero está bien Me dejaste una espada de piedra Es válido Es válido A ver Que más hay por acá Otro cofre Y no hemos estado por aquí Porque no habíamos enfrentado A ningún Wither Más oro Venimos buscando cobre amigos Y encontramos oro Como el meme Vamos a ver Donde me lo puedo colocar Las bolas de nieve De todas maneras Tengo mucha Acá hay otra pared Pero no creo que haya algo Quitar Las vallas Las vallas no las quiero Prefiero agarrar La verruga del inframundo ¿Qué más hay por allá Kitty? Una pared Una pared Y un zombie pigman ¡Vamos! ¡Muere zombie! Es la primera vez que Mato a un zombie pigman Aquí amigos En esta serie Porque no los había querido tocar Los estaba evitando Pero ya Les llegó su momento Ok Vamos a seguir un poco más Kitty Un poco más Que batallamos Algo siempre Porque en el video pasado Estuvimos buscando Esta casa O mansión No sé cómo se le llame amigos Porque está Grandísima Pero la estamos explorando Ven Kitty Ya voy Vámonos 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 Que ya saben Que para el próximo episodio Si ustedes apoyan mucho este Vamos a explorar La cruz Que encontramos aquí En el nether Hay varios blaze Pero No son tan fuertes Cuando se enfrentan Contra alguien Que tiene armadura full Y también Que trae una espada De diamante Momento ¿Qué hay para acá? Aquí Si uno Se cae Es una muerte Segura A ver Kitty No Nos vamos a morir En caso de que caigamos allí Hay que matarnos Para aparecer allá Podría ser Kitty Pero No vamos a utilizar Esa técnica Mejor lo que vamos a hacer Es morir Normales Vamos a ver Donde hay un Un blaze O algo que nos pueda Asesinar amigos Porque necesito Colocar a los cuatro Suscriptores de este episodio Y estamos perdidos Si Nos perdimos Por eso hay que meternos A ver Kitty Me voy a lanzar Si es que hay una Profundidad aquí No hay Pero Me voy a tener que lanzar Aunque no quiero caer En la lava Yo Yo no quiero caer En la lava Amigos A ver Kitty Vamos Yo voy a tener En la lava Esto va a demorar Un poquito amigos Porque andamos full Pero tenemos El comando De kept in victory Por eso es que No vamos a perder Nuestras cosas Leí un comentario De uno de ustedes Que si Por qué no habíamos Perdido las cosas Y es por eso Amigos Voy a colocar Aquí ya A los cuatro Suscriptores De este episodio Vamos a colocar Por acá A Lego Franco Perfecto Por esta parte Vamos a colocar A Raquel Salazar Raquel Salazar Ahí está Por acá A Juanca Flores Ahí está Y por último Vamos A colocar A Rocío Del Rosario Rocío Del Rosario Ahí está Perfecto Esos son los cuatro Suscriptores De este episodio Amigos Y si Les mando un gran saludo Y a ti también Que estás viendo Este episodio Y que siempre apoyas Los videos Te mando un gran saludo Kitty ¿Qué? ¿Te digo algo? Sí Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Si les gustó Ya saben que me pueden Regalar Un like Compartir este video Con todos sus amigos Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias por ver el video!